Buenas a todos, aquí estamos de nuevo, después de la pausita con nuestras guitarritas eléctricas, señores. Energy contra Team SoloMade, Sitosplex… Te has marcado ahí todo el sol, ¿eh? Ha sonado bien eso. Estás improvisándolo, imagínate. ¿Eras una improvisación? Qué crack. Vamos, señores. Mechonix. Vamos con el partido, señores. Un partido que nos trae a dos equipos. Ey, hoy no te echas la siesta, amigo. No tienes ahí tu antifaz. Nos dejó ayer un momento el amigo… Creo que le han dicho… Vamos, que hoy no te necesitamos despierto. Es tremendo. Ayer, para el que no lo sepa, os voy a hacer más o menos cómo sería, ¿vale? Estaba el tío así sentado, entonces se tumbó así, se puso un antifaz y empezó a hacer así. Esto pasó ayer en Norteamérica… Además, un antifaz con el ZZZ. Con el ZZZ. Y JVM un buen rato haciendo esto para el que no lo viera, ¿eh? Y después le escurtieron el lomo. Sí. O sea, que es tremendo. Es una buena forma de decirlo. Aquí tenemos a Altec, que no hizo ayer uno de los mejores partidos, pero bueno. Energy de momento tiene que demostrar todavía cosas. Está claro que son un equipo con un gran nivel. Y yo creo que hoy se van a pegar de igual a igual contra un Team Solomid, que sí está creciendo. Semana a semana… Se nota la mejoría. Ayer hicieron un partido un poco loco, pero sólido contra el equipo de Cloud9. Y Energy, que esta semana… Bueno, realmente dos victorias fáciles en la primera semana, luego una victoria regalada en esa segunda semana. Llegado Immortals, se la pegaron y se la pegaron ayer también. Sí. Y como se la peguen hoy, van a entrar en una dinámica negativa que puede ser preocupante. Y de hecho, la imagen que van a dar es totalmente contraria a lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Sí. Muchos Power Rankings, que era Immortals y Energy, como los dos primeros. Muchos coreanos, y los coreanos tiltean basto. ¿Tiltean basto? Aquí tenemos a Tinsolomid. No todos, es cierto. Pero sí que se nota mucho, y tú y yo, que hacemos bastante el ECK, lo vemos. Sí, es verdad. Tienen que ir mal las cosas, pero cuando van las cosas, la dinámica es complicada de salir para ellos. Aquí tenemos al equipo de las estrellas. Tinsolomid, Doublelift. ¿Estaba por ahí Donald? A ver si viene alguna vez. A mí, el momento que más me gusta de Tinsolomid es cuando a Doublelift se le rompe algo. Es lo más divertido de todo. Pero este año no está pasando. A ver si se le rompe el teclado o algo. Divertido, hombre. El año pasado un CLG, pero este año creo que no lo ha molesto a Donald, ¿verdad? ¿A Donald? No. ¿Que se haya roto algo o no? No, no, todavía no. Por eso, a ver si yo qué sé, se la apaga la pantalla o algunas de esas cosas que sí le han pasado a otro. Lo digo de broma, lógicamente. Así hacemos nuestras comparaciones. El tito Donald, chal. Un saludo, Donald. Sé que no nos ves, pero te queremos aquí desde ese... Te saludamos de todas formas. Que aquí soy el único que le defiende cuando todo el chat empieza con pelirroja más uno. Yo estoy con Donald, ¿eh? ¿Tú estás con Donald? Donald está en nuestros corazones. Tú no estás con Donald, tú eres de pelirroja más uno. No mientas, hitos. Pero a ver, eso viene de antes. También te lo digo. Eso viene de antes que fuese pelirroja. Porque sigue siendo la misma árbitro del año pasado. Pero la gente no lo sabe. Estaba el año pasado. Los bardos locos lo sabéis. Los bardos locos lo sabéis. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta partida. Team Solomida ayer decía una cosa que me gustaba. Y vamos a ver aquí justo del que iba a hablar. El señor Enzbenzkeren. Hay una cosa que decía Biersen y que me gustaba ayer. El año pasado jugamos muy a late. Jugamos a combinaciones de combates, de luchar cuando avanza la partida. Pero tenemos un jugador que ha hecho que esto cambie. Tenemos un jugador que nos aporta una cosa distinta. Y ese es Biersen. Es un jungla muy agresivo. Es un jungla que le gusta controlar el tempo de la partida en early y en mid. Y yo creo que es Biersen, junto con el resto del equipo, está creciendo poco a poco. Es verdad que les ha costado. Es verdad que hemos juntado a jugadores muy buenos y que no han funcionado en las primeras semanas. Pero Team Solomida tiene pinta de que va para arriba. Tiene pinta de que están jugando bien. Y hoy, tanto es Biersen, como el resto del equipo, tiene una prueba importante. Ganar a Energy, querría decir que empezarían a estar ahí arriba en la tabla. Ganar a Energy es saltar bastante arriba y, sobre todo, dejar a un rival directo con un partido perdido detrás de ti y con bastante poca confianza. Sí, es verdad. Es una victoria importantísima a nivel psicológico para ambos equipos. Sí, te diría que incluso más para Energy, incluso, ¿eh? Hombre, si Energy gana, es en plan de, bueno, chavales, tuvimos un mal día ayer. Pero seguimos siendo fuertes. Si ganan de forma bastante clara, pero seguimos por delante de estos equipos de Tier 2, Tier 3 o como quieras llamarlos. De mitad de tabla, tienes 1.000, decir eso. Tiene tela, ¿eh? Es que ahora mismo, bueno, está el Tier God, que es Immortal. Sí. Y falta ver quién está en el Tier 1. Es que se están pegando todos ahí y ahora mismo hay que tener, por ejemplo, en cuenta Cloud9, que también está ahí. Cloud9 con Hai, a pesar de que ayer perdieran, a mí no me parece un equipo para olvidarse de él. ¿Qué ha pasado? Parece que están bastante igualados con TSM. Porque están con el Dududú, ¿qué ha pasado en el chat? Si no tenemos Dududús… Ah, vale. Ha sido el DSL Spain, el señor DSL… Ah, no, el señor DSL Loles, que es otro. Ese es más barbudo, creo. Ya la estamos liando con el Dududú. Bueno, nosotros que parece que ya van a dar el paso a los casters, así que empezaremos con el Draft… Ah, no, hay video. Vamos a escuchar a Doublelift. Bueno, pues ahí teníamos a Doublelift con sus palabras dedicadas. a la Boldlane de Energy y en las generales comentaba al principio que es verdad que JVM es fuerte, es un jugador importante. Pero que al final, si la Boldlane consigue muy por delante, y hablaba de alta y de KonKwon, el equipo avanza muy rápido por el mapa. Así que el focus ahí podía ser importante de cara a los chicos de TSM. Y claro, si tú tienes dos personas en ventaja, es más fuerte que tener a una solo. Exactamente. Aquí tenemos a Team Solomir. Homzer, Svenskeren, Biersen, Doublelift y Yellowstar. Y bueno, a ver qué nos pica el bono de Yellowstar hoy, que esa también es otra. Hemos tenido algún pick ahí un poco no tan adecuado por su parte, como el bardo que no se le dio muy bien, las cosas como son. Y luego hemos tenido pues otros picks más normales, como es Yellowstar, que se le da maravillosamente al señor Yellowstar. Pero bueno, habrá Ryze en esta partida, habrá Kalista, habrá Corki. Sigue estando también disponible su llana, que hemos visto a Adrian spamearla, pero sabemos que Yellowstar tiene una llana sensacional. Y muchísimos otros picks. Poppy, por ejemplo. Se corre ahora así rápido. Si no está baneada, también hay que decirlo, porque de momento Luluy Gunplan fuera. Luluy Gunplan fuera. Energy contra Team Solomid, que empieza dos equipos, como veis, empatados en victoria. Sí, derrotas 3-2-3-2. Uno de ellos se postulará como, digamos, top 3, top 4 de Norteamérica. Mientras que el otro seguirá luchando en esa mitad de tabla. A ver qué pasa. Corki baneado. En la partida anterior que él lo teníamos, el amigo GBM, que parece que está un poco más atento que ayer. Ese Alistar también baneado directamente. Que de cositas abiertas se van a quedar. Lissandra, Ryze, Tankens. Esa Lissandra que ya aparece. La pueden jugar tanto Háncer como Biersen. Yo creo que lo de Ryze ha sido un espejismo. Como ha palmado dirá, no, 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 este campeón no sirve. Uf. Yo no lo veo de ban ahora, eh. Aunque podría ser. A ver si quieren dejarle al test Kalista o si quieren coger una Lise. De Lise de primer ping no se suele hacer. La verdad es que eso no. Pero… Kalista de first ping sí que me parece un audio importante. Kalista, sí. Por eso lo digo. Tanque, sí, normal. Poppy, de primer ping, que también está perfectamente justificado. Un personaje que está muy fuerte ahora. Se quieren hacer con él y además flex. Este es el meta de los flex. Tenemos a Poppy que puede caer en manos de Impact, de Moon, incluso de Konku. Está perfectamente roto. Está perfectamente roto, eso es. Y aquí… Pues que podríamos tener… Es que Grace Rice podría caer y quedarse tan a gusto, eh. Si quisiera. Grace Calista. Además, Hounzer sabemos que puede jugar con Rice sin ningún problema. Que también lo podría llevar Vils en la calle central. Aunque no es tan habitual. Lo que pasa es que a Doublelift le veo más de piquearse Lucian ahora mismo. Yo también. Posiblemente quieran dejar Calista para Altec y jugar un poco más duro. Pues mira, Lise. Bueno, buena opción también. Esto nos llevará posiblemente a Rek'Sai para Moon. A no ser que quiera sacarse una Nidalee o algo así. En una composición de Poké. Puede funcionar con Poppy, sabemos que lo hace. Graves Top. Estacable. Sí. Hounzer que jugará con Graves. Y es lo que os decía, era una energy que se puede montar la del Poké. Sabemos que la semana pasada lo intentaron contra Inmortals, le salió muy mal. Terminaron cayendo. De hecho, le salió bastante mal. Pero bueno, eso no quiere decir que no puedan insistir en buscar otra vez lo mismo. Rek'Sai que podría aparecer para Moon. Si fueran a hacer Poké, yo cogería a Nidalee. Yo creo que es algo que está bastante claro. Así que puede que no sea así. Rek'Sai que insisten. Y Lucian que debe... Bueno, depende de lo que quieran hacer. Si quieren coger Kalista o Lucian. Leona, anda que no llevamos tiempo sin ver a una Leona. Vaya. Desapareció totalmente. Ahí está. Pasan de la Kalista, parece. Y lo que enseñan es Lucian para Altec. Y lo que sí está claro es Rek'Sai para Moon. Pero mira, fíjan los dos. Rek'Sai y Lucian para el equipo de Energy. Bueno, un equipo de picks fuertes, sin más. Vamos a ver si lo orientan a alguna estrategia o táctica en concreto. Pero de momento bastante estándar. Y en Team Solomid ahora que nos van a enseñar a lo que quieren jugar. Me imagino que se dejarán ese pick de la calle central para el final. El tema es que el draft de Team Solomid da muchos datos de primeras. Porque fíjate que al enseñar a Alicia tan pronto... Sí, ya sabes lo que va a pasar con el Graves. Claro, es que no te la estás jugando. Sabes perfectamente que ese Graves ya no es flex. O sea, que lo quisieran llevar de carry. Pero es que no lleva de carry nadie. Y Dobley, que muy lejos de coger Kalista, insiste. Como la semana pasada. Kalista ni es real. Kalista ni es real. El amor que le tienen en Norteamérica a Kalista no lo compran. Están todo el rato haciendo los combates alrededor de las trampas. Y buscando controlar el mapa antes que el daño puro que te puede dar Kalista. En fin, Kalista está bastante fuerte. Pero Dobley otra semana más. Además Piglet lo jugaba ayer. De hecho, en la partida anterior no lo han baneado a Kaelin. Sí, pero también hay que decir que Liquid lo hacía bien. Porque ayer jugaba alrededor de una partida tranquila. Donde Kaelin pudiese escalar todo lo que quisiese y más. Y luego protegerla en las teamfights al final de partida. Y al final, obviamente estaba farmeada y metía muchísimo. Pero ahora mismo, a ver qué tal Energy. Y si son capaces de apretarle al acelerador. Va a ser. ¡Toma ya! ¡Zilean para GBM! Espera, espera. Ahora sí. ¡Zilean para GBM! ¡Zilean en la calle central! La del hipercarry la van a hacer con Altec. ¡Hipercarry Lucian! ¿Qué es eso? ¡Hipercarry Lucian en manos de Altec! Porque si coges a Yana, es que al fin y al cabo es una declaración de intenciones. ¡Zilean mid! ¡Madre mía! Esta partida va a ser divertida. GBM que ha dicho... Os voy a enseñar un par de cosas que una vez probé en Corea. A ver si os gusta, chavales de Energy. Vamos a probarlo. Un truco de magia. Un truco de magia. Turno de team solo mid. Último pick. Y no creo que esto se lo estuvieran esperando. Así que hay que reaccionar rápido. Nos falta algo para que juegue Biersen. Y se puede sacar varias cosas de la manga. Ya sabemos el Champions Pool de Biersen. Esa Syndra que nos ha enseñado tantísimo durante este split. Tantísimo, dos veces, pero ya es suficiente en las pocas semanas que llevamos. Podría ser Víctor también, si quisiera. Podría ser una Ari. Podría ser... Víctor siempre es una Lux. Te lo digo. Siempre funciona. Cuando no sabes coger, coge Víctor. Que siempre funcionará en prácticamente cualquier escenario. Y tiene pinta de qué es lo que va a hacer el bueno de Biersen. Víctor, fijado. Y nosotros que empezamos con la segunda partida. NRG contra Team Solomir. En NRG Impact va a jugar Poppy en la top lane. Moon con Rek'Sai en la jungla. GBM con Zilea en medio. Y abajo al Tekicuon con Lucian y Yana. Y por parte de Team Solomir tendremos a Haunzel jugando con Grace Svenskearen. Con Elise Biersen que va a jugar con ese Víctor que comentábamos. Doublelift con Kaylin. Y Yellowstar con Braum. Ha salido Bensi. Braum. Braum. Tienes que hacer la R. Braum. Más R. Macho, es que no es tan fácil. Mira, tú, como lo inventaste tú. Ponte detrás de Braum. A mí me gustó más la de Juhi de ayer, eh. Pero ya lo tendremos. Lo tendremos luego. Los equipos preparados. Nosotros también. Y vosotros que queréis ver esta Zilea en medio. ¿Y quién? ¿Quién no quiere verlo en manos de JVM? El público que aplaude. A puntito de entrar a esta grieta del invocador. Saludo cordial entre los coach. A ver, ahora. Oye, que no se está enterando. Ahora cuando… Dile algo, dile algo. Ahora sí. Ahí está. Saludo muy serio. Teniendo en cuenta lo que normalmente estamos acostumbrados. Está tenso el ambiente. Está tenso. Normalmente, que si el abracito, que si lo codoco que viene así, que hace el pretón de manos, pero… El ambiente está tenso, pero JVM piquea un Zilean como un… Un castillo. Un paliente. Sí, sí, sí. ¡Oh, señores! El tema de Zilean en la calle central es algo que no es la primera vez que lo vemos. Lo hemos visto para jugar con posiciones de hipercarry. Es cierto que cuando hicieron los cambios a Zilean, desde entonces se han visto muy poquitos. Se han visto pocos. Y los que hemos visto no han sido medio. Yo los he visto más de suporte. Por eso digo que en medio se han visto muy poquitos. Sí, sí, sí. Me refería a eso. Yo creo que el más mítico es el de ceros. El midlaner japonés en el clasificatorio de la International Wildcard. El equipo de Detonation Focus Me era, ¿no? Exacto. Vaya crack, te lo digo. Pero en líneas generales es un pick que rara vez se ve y aquí JVM se atreve con él. Digo que el slow puede ser muy importante o darle la velocidad de movimiento. Imagínate una popi con lo que corre con la W y la velocidad de movimiento de Zilean puede hacer un engage bastante sencillito. Pero bueno, deja de ser algo nuevo, algo sorprendente. Bueno, ahí teníamos a Doubles que buscaba un poco de castigo sobre Altec. JVM, que le está haciendo aquí la bailecita a Biersen. Qué serio, Biersen, hombre. Márcate tú también un bailecito. JVM es un cachondo con quien sea. Es verdad. Pero Biersen está tenso. Hombre, yo tenía ganas de ver este enfrentamiento ya de la midlaner. Porque Biersen, de alguna manera, para muchos es el mejor midlaner de Norteamérica. Lo lleva haciendo mucho tiempo. Y enfrentarse a alguien como JVM, que viene de Corea, que viene… Además, me hizo mucha gracia la definición que hacía Rarum. Que decía, sin desmerecer a nadie, no es lo mismo tener que jugar de midlan contra Faker, contra Kuro, contra yo qué sé, que venir aquí y tener que jugar contra… Bueno, los nombres que hay en Norteamérica en la calle central, que no se pueden comparar en cierta medida a algunos. Felter, Shiftour… Pero tampoco quería decirlo porque no están dando mal nivel. Pero sí, no es lo mismo jugar contra Faker y contra Shiftour, está claro. Y JVM está acostumbrado, pero yo tenía ganas, concretamente, de ver este emparejamiento. Porque siempre he considerado que Biersen es muy, muy fuerte como jugador mecánicamente. Y siempre da gusto verle contra alguien tan bueno como JVM. Y Founzer, que esta vez no va a ser con Poppy, pero con otro personaje de Carry. Biersen que se lleva las primeras tumbas. Además, JVM al final ha optado por el teleport. Yo lo he visto con el prender en un principio y estaba emocionado. Pensaba que iba a salir con ese cuchillo entre los dientes y a buscar la primera sangre a nivel 2. Y mira, las maestrías. Tensión del saqueador de tormentas para JVM. Cada vez lo vemos más, señores. En cualquier campeón que tenga algún tipo de velocidad de movimiento extra, empezamos a ver ese saqueador. Y se van, poco a poco, los decretos se van. Solo tenemos tres. Y los tres en el mismo equipo, ¿eh? Lo único bonito es ver tantas cosas distintas. ¿Ves? Esto sí, no los diez decretos. Eso a mí me parecía un error. Me parecía que estaba mal y que había que solucionarlo. Pero lo han solucionado. O están en ello, porque algunas partidas tienen más… Llevan seis, cinco o seis decretos. El público que se vuelve loco en cuanto JVM le pone una bomba a Biersen, ¿eh? Mira, mira, aplaudí uno solo ahí. Él solo aplaudía. A ver qué pasa aquí con Moon y con Sves Keren. De los creadores del loco de los Wards llega el loco de las bombas. El loco de las bombas. Moon que sí va a asegurar ese cangrejo de río. Y bueno, el cambio de línea es que no nos está deparando demasiada acción. No hemos tenido la jugadita al espejo y JVM… ¡Venga, venga, gritar ahí! Que le pone otra bombita a veces. JVM pone una para farmear y una para Biersen. Cada vez. Todo el rato, ¿eh? La bomba, lógicamente, que en nivel tres se la sube un segundo puntito para buscar más daño. ¡Buen castigo! ¡Toma, doble bomba! ¡El otro ataque de JVM! Ahora sí, el intercambio que ha sido más o menos… Ha salido perdiendo, lógicamente, Biersen al llevarse las dos bombas. Pero el láser previo, que había estado bien tirado. ¡Qué agresivo! El amigo JVM, me gusta, Sitox. Es que Cilean se debe jugar así. Al menos yo tengo la idea de que… No hay otra forma. Esas bombas, sin demasiado AP, hacen bastante daño. Así que agresividad en todo momento. Lo más extraño es esto. Hielo Star y Doble Leaf rotando para hacerse cangrejo de río. Y ahí lo tienen, además, no dejando que escape del seto. Hielo Star le está haciendo ahí un brown block. Sí, un brown block. Sabía perfectamente qué es lo que tenían que hacer. El heraldo que hace su aparición en la grieta. Pero bueno, Doble Leaf y Hielo Star con esa rotación tan divertida. Teniendo en cuenta cómo se está… Qué bien se lo pasa en Norteamérica. El loco de los Wars, por cierto, este año ha desaparecido. Ayer gritaban por la One War. Cuidado con Altec. Yo, si me voy a verlo ahí en el estudio, cerebro todo también. Yo también, eh. Sitos, alguna vez tenemos que vivirlo también como espectador y disfrutar de estas cosas. Vamos a decírselo… Vamos a decírselo… Bueno, te iba a decir, en una de estas finales guapas nos vamos a algún sitio. Pero me da a mí que como nos va a tocar castearla, vamos a ver poco. También te digo que ya no serían Noches Nocturnas. Estaríamos de tarde. Es verdad. Estaríamos de tarde. Pues no tendría el mismo sabor, eh. No sería lo mismo. Bueno, Doble Leaf y Hielo Star que no están… Bueno, están aprovechando el rango porque si os fijáis hay una diferencia en cuanto a los minions. Hay Bersen jugando agresivo sobre GBM. Es lo que tiene que hacer en línea Doble Leaf. Atacar todo lo que pueda. Altec buscar ese castigo. Ayana no debería engancharla. Pero no creo que te vayan a matar. Con Kylian realmente a un nivel muy alto de competitivo. Si no están en los junglas de por medio es difícil matar. Porque es un personaje que lo que va a hacer es mandarte a casa. Pero que te mate es más complicado. Ya digo, a un nivel muy alto de competición. Y a Bersen que se la puede liar y se quiere por el río. Se tira el stun encima. ¡Coge a los dos, Bersen! Aparece Svesquieren a Bersen. No impacta sobre Mon y le saca el flash. Madre mía, Bersen. ¿Has visto el destello agresivo de GBM? Lo he visto, sí. Pero ahí Bersen se la ha marcado. Al final Moon tampoco quería usar el destello para evitar ese campo gravitatorio. Y el stun de Bersen que era bueno y le permitía salvar la vida. Además la incorporación de Svesquieren que ahí sí forzaría el destello del jungla de Energy. Y me sorprende lo que está pillando aquí al TEC. Mirad la diferencia de súbditos. Para mí es preocupante. Es que para esto es Kaelin en línea al final. Y tú fíjate que un mordisco invernal quiere decir que tienen que irse directamente a la torre. Porque Kaelin tiene más rango. Y si quiere puede usar la E a nivel ofensivo. Sí, pero teniendo en cuenta que Lucien es un pick muy fuerte en línea. Tiene más daño que tiene el escudo de Janna. Aún así está... Cuidado común. Nos ponen la doble acción porque Svesquieren también venía contra Impact. Perfectamente ese Kaelin, pero es bastante duro. Impact, Haunzer que tiene que salir cuidada con el rappel. Impact que podría jugar ofensivo. El castigo es bueno sobre la araña. No han tenido daño suficiente ni de cerca. Un poquito de vida gracias al agarre. ¡Hala! Contra la pared, salta sobre Haunzer. A ver qué pasa aquí, porque va directamente a ponerle esa pop y piruleta. Haunzer que... Tiene nivel 6 y impact. Tiene... ¿Habría usado el ultimate? Lo tiene en cooldown, sí. El upper. ¿Es posible que lo haya usado sobre Svesquieren y con el rappel se lo haya quitado? Eh... Imagino que habrá sido ese momento. Porque es verdad que no hemos visto el ulti... Aunque por el cooldown me parecía como si lo hubiese usado en la opción de estampar a Haunzer contra el muro. Me parece que no se nos ha perdido algo, porque en el chasis lo están comentando. Estamos un poco ciegos hoy, Sitox. Sí, sí. Tenemos teleport. A ver qué pasa aquí con Impact, porque lo quiere enganchar a Svesquieren. ¡Oh! Svesquieren muy listo. Estaba esperando al flash para justo tirar al Kokoon donde iba a flashear Impact, pero no calculó bien por muy poquito. De todas formas, se habría quedado bastante lejos, yo creo. Pero bueno, le sacaron el flash finalmente a Impact, que lo están campeando partida tras pancida. ¡Ah, que le ha dado al minion! Vale. Vale, estamos ciegos completamente. NA ult. Entonces. NA casters también. NA casters. NA casters. Por favor, expande NA casters, que hoy estamos ciegos. Pues esto, Haunzer obviamente, sacando ventaja de súbditos contra esa popi, aprovechando lo fuerte que está este Grey's en principio. ¡Oh, Yellowstar! ¡Oh, Yellowstar! ¡Sorpresa! Y Yellowstar que se encuentra en la sorpresa de hierba con Kuna y pegando. A ver qué pasa con Moon. Salta Yellowstar. Y aquí no ha pasado nada. No han hecho nada. El escudo y, tío, es muy bueno. Eso es lo que pasa. Ahí está. El spam de NA casters que nos merecemos. Así me gusta. Yo estas cosas siempre les hago una foto. Pero es que hay tantos que es una pena. Tenía que grabarlo, en realidad. Voy a grabarlo, de hecho. Seguir spameando, que quiero grabarlo. Por cierto, Zilean que, como me parece habitual, lágrima para él y tiene pinta que va a ir, esa lágrima la va a acompañar del catalizador y la bala de las edades. Senta súbditos, quedándose algo por detrás de Biosen, que tiene un campeón que farmea como quiere. Estamos altos de ver cómo Víctor farmea muy fácil. Y ahí, Alte que castigaba, pero se va a llevar la pasiva de Brau. A ver qué pasa con ese tornado. Alte que sigue castigando a Yellowstar. Le ha dejado bastante tocado. Y Doublelift que limpia bastante. Con Kwon, al teleport. Llega Moon. ¡Uy, Doublelift! Tiene la extenuación. Tienen que intentar matarle. Con Kwon que se escapa. Primera sangre para Lucien. Siguen persiguiendo a Yellowstar. ¡Hoy está la bombita! ¡GVM con la bombita! ¡Kill para Impa! GVM, que ha rotado con la velocidad. No ha usado el teleport. El teleport era el de Impact. Le va a costar parte de la torreta. Con el Vesqueren sí que pueden tirarla entera. Esta calle central. Pero buen movimiento de Energy que consigue dos kills a cambio de ceder. Ceder, obviamente. Ah, no, pues mira. Llega a defenderla de la calle central. Solo han perdido abajo. Bueno, espérate si no lo zonean mucho. Igual si lo zonean y no va a poder, ¿eh? Vesqueren, que sigue pegando la autotag. Se queda sin menos. Aparece Moon. Puede que sí lo defiendan finalmente. Biersen que insiste y sigue pegando. La limpieza de oleadas es buena por parte de GVM. Era recuperar el cooldown. En el momento GVM ha recuperado el cooldown, la doble bomba limpia toda la oleada y adiós muy buena. Vamos a ver la repetición. Qué bien lo han hecho aquí con Kwon y Alte. Porque fíjate cómo castigan ahí. Lloro está repartida pasiva. Alte se queda tocado. Pero con Kwon va a llegar aquí. Va a empezar a tanquear. Y se va a apartar de la acción. Se va a olvidar. Hasta que Alte consigue matarlo. Sale tocadísimo de vida. Pero lo logra. Aquí bien con la doble bomba. Sentenciaba al support que intentaba salvar su pellejo y vender un poco a su ADK. Pero no lo conseguiría. No lo iba a conseguir. Buena rotación. Muy rápidos. De todas formas, GVM que le iba a pagar con un poquito de farmeo. 91 minions para Biersen. 74 para él. Esa lágrima que va a seguir stackeando el bueno de GVM. La han pagado con objetivos. Fíjate que TSM está también por encima. Pero al final el movimiento es bueno por parte de Energy. Porque le dan esa primera sangre a su carry. En una composición donde va a tener muchísimo peso. Primera de sangre y asistencia. ¡Eh! ¿Está loco de los Wars? No, no. Esto ha sido más coral. Ha sido grupal, ¿verdad? Algún vestigio habrá quedado de nuestro buen amigo, el loco de los Pinks. Hanzer metiendo presión aquí arriba contra Impact. Impact es el tío más campeado de Norteamérica este fin de semana. Ayer le hicieron la vida imposible. Yo me estoy arrepentiendo de haberlo picado en el Fantasy. Es que claro, ¿cómo puedes prever eso? Es imposible. Lo reventaban ayer, ¿eh? Y de todas formas, sacaba bastante farmeo para el campeón que le hicieron. En esta partida sí que está un poquito por detrás, si os fijáis. Pero bueno, es Poppy se irá recuperando. Está rotita. Vamos a ver el ping. Incluso esos 20 de far tampoco van a ser un gran hándicap, aunque Graves está también correcto. Mira, mira, escucha. Moon jugando agresivo sobre la... Deja algo en War ahí, porque no tiene nada de visión. En NSG a lo mejor intentan buscar algo. Altec que se estaba haciendo aquí. Uy, 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 espérate, que ya los Tadis Busqueren vienen con ganas de guerra. Ahora reculaba Altec inteligentemente. El guardián, como veis, de KonKwon para tener controlada la situación. Lo pudo quitar sin ningún problema. Es Ben Skeren. Double if y Yellow Star, que junto con la araña van a buscar aquí el push. Y por lo que veo, teniendo en cuenta que está arriba Moon, se van a quedar bastante solos. Y a Hanfer, que se la pueden liar. A ver si entra Moon y consiguen algo entre todos. Podría buscar el ganas. Se queda ahí... No, es que lo está viendo. No quiere dejar que se vaya de la torre, pero Hanfer creo que se va a terminar ya porque Moon no puede matarle al solo. Pero fíjate cómo lo han echado y eso puede significar torre. El problema es que no sé qué está pasando abajo, eh. Están pidiendo ayuda. Altec y KonKwon que están pidiendo ayuda. La torre que se está viendo bastante castigada. Ahora Double if que sí que se va a acercar. De hecho, busca el intercambio. Se puede llevar un torrecazo. Double if está tanqueando la torre. Uno, dos o tres. Tres, cuatro. Cuatro. Y ahora un sacrificio de Altec. Pero bueno. A ver, Altec. No tiene sacrificio. Lo ha usado para limpiar. Una pena. Pride of Believe que yo no sé si le ha hecho aposta para buscar algo un poco más de castigo, pero había minions. Tite uno. Madre mía. Bueno, forzaba muchísimo el carry, pero se va a ir back sin más consecuencias. A ver, ¿para qué tiene dinero? Que se nos va a comprar. Me imagino que con el pico y poco más. De hecho, tenía ahí ese puño de crítico. Biersen limpiando la oleada. Y en la calle central que GBM y Biersen han parado la acción. GBM, que no tiene mucho poder de habilidad, pero... Esas oleadas van a caer solas. Lo que necesita GBM es tener azul. Mientras le dejan el azul para stacarle el lágrima con tranquilidad, me imagino que buscará una vara de las edades ahora. Le da un poquito de experiencia a Yamun. Nivel 8 para el jungla. El problema es que, claro, Biersen cada vez le está sacando un poquito más de farmeo. Pero es que es difícil. Claro. Creo que es difícil competir con este campeón en nivel de farmeo. Y espérate que empiece a acumular algo más de poder de habilidad. Quiero tirar el rayo y se acabó. Fíjate que uno de los problemas que tenía a Víctor... Bueno, el Graves tampoco lo hace mal, ¿eh? No. Con esa Q. Realmente son dos campeones que en ese sentido son... No, no puedes combatir con eso. Con esa limpieza de oleadas. Lo que quería comentaros es que Víctor, el año pasado una de las cosas que le cambiaron fue precisamente el potencial de AP en Erli. Porque es que demasiado pronto en la partida se limpiaba las oleadas con un láser. Una cosa. Tampoco es que ahora necesite 50 al fondo. No, pero bueno. Por lo menos no lo aceptarán al principio. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que es parecido. Y en late al final es un poco mejor. Y en late tiene un poco más de daño, claro. Es que lo van a ver con ese pinguar que va a quitar sin ningún problema. El aplauso que se lleva del público de Norteamérica. Y la partida que está bastante tranquila. Para 14 minutos que llevamos dos kills es bastante poco. Pero bueno, los equipos que se van tanteando y habiendo caído esa torre en la calle central es posible que Esbeskieren quiera buscar un poco de guardia ofensivo. De momento no lo parece. Tenemos a los top laners farmeando con tranquilidad. El Joumu que ya terminaba Hauzer. A ver qué vuel se nos hace con ese Graves. Moon también a lo suyo. Y demasiado adelantados están abajo en Energy como para tener en cuenta que no tienen ni torre de medio ni torre de bot. A ver qué ocurre aquí con Impact porque se llevaba ese Kokoon. No sé yo si se iban a matar a esta Poppy. Venga, hasta luego. ¡Pum! Esbeskieren que saltaba con el Rappel. Está para contra la pareja de buscar el intercambio. Cuidado ahí, Impact. Se da la vuelta. Tiene el rojo. No se da la vuelta porque sabe que está viniendo Hauzer. Porque si no... No, pero es que si se ha dado la vuelta y lo ha puesto bastante fino. Al final tiene Hauzer evitándolo pero buen disengage, martillazo que va a vender la torreta pero se lo ha dado su vida. Estaba comentando Linuz Seedoxicator. Fijaos que Lise se ha hecho el ítem tanque de jungla que decíais que no se ve. ¿Quién necesitaba algo de Frohlen en el equipo? A ver, no decíamos que no se viera. Yo lo que comentaba es que hay dos builds, ¿no? Que es la de tanque relay o también puedes hacerte full tank si vas muy por detrás para tener utilidad o la de empezar con los ecos runicos. Los ecos runicos la estamos viendo más pero si el equipo en este caso necesita algo de Frohlen porque ha cogido un Gravestop está bastante bien. Entonces, en ese punto de vista sí que ahí buen apunte es diría que incluso necesario, ¿no? Porque es verdad que Lise no es el campeón más tanque del mundo no estaba hecho para eso pero se puede hacer muy duro y muy molesto con los sujetos. Sí, y que te es mucho daño. También, eso también. Sigue siendo útil, vamos. Para las edades que se ha terminado JVM de golpe sigue cargando la lágrima. Ahora mismo son minutos para él de escalar e ir cogiendo cada vez más potencial y Munch se está metiendo no tiene ningún problema pero se podía ver ahí complicado innecesariamente. Pero JVM contra Biersen JVM tiene que dar las habilidades que es algo más complicado y Biersen muy, muy sencillo aplica ese castigo limpia las oleadas al menos en NA se dieron cuenta que Víctor sigue así. Pero es una de las victorias. Entiendo que lo de Rai está perdido y lo de Real y Kalista… Lo de los juegos de palabras sin querer entre ayer y hoy es tremendo, eh. Tremendo. Es que además es sin querer porque te estoy viendo la cara y es sin querer, ¿no? No tengo ni idea de qué he dicho en estos momentos. A ver si te has dado cuenta. Hamster, que quería hacerse esos golems. Impact por la zona con esa capa de fuego solar. 20 menos de diferencia. Está muy tranquilo. Cuidado aquí. Tinsolomise viene hacia adelante como comentábamos. Y mira, ahí te lo ponen. Voy a ponerme las gafas que tal no lo voy a hacer. Eh… Y bueno, GVM, que yo creo que hay un momento en el que ya no puede competir al uno contra uno contra Biersen, ¿no? Porque es verdad que tiene el ulti, o sea, morir no va a morir, pero está claro que lo que es uno para uno puro no debería ser de bien. Y ahí tenemos la cazada, llega a Impact, sale el flash perfecto. Ahí Biersen, hay teleport. ¡Qué cazada tan buena sobre GVM! Tiene que darse la vuelta. Talestún también es bueno por parte de Biersen. Se ciernen los chicos. ¡Oh! El ulti de Yellowstar con el flash, a ver qué pasa con GVM. Está recibiendo mucho años, pero le da exactamente igual. Tiene el ulti encima, creo. Creo que ha usado el ulti. Y lógicamente, no van a intentar matarlo mientras lo tenga. Y al final, es eso lo que ha hecho que aquí no vaya a haber kill. Yellowstar aquí, que está viendo perfectamente a Moon, pero quería entrar en la hierba. Aún así, Moon limpia bien ese guardián. Al final, es uno de los potenciales del campeón. Fíjate cómo les podía haber salido muy mal y gracias a ponerse la ultimate, se acaba la acción y teleporta a las espaldas de Impact. La puede liar aquí, Moon que está buscando. ¡Qué buen kokundes, Beskeren! Como siempre. A ver qué pasa, porque van a por Yellowstar y a por Doublelift. Ahí está, les do es bueno, tiene que salir con el flash. Impact lo va a empujar, es muy complicado que sobreviva. Yellowstar que dice ahí, te quedas amigo, Doublelift. Contra la pate, y kill para GVM con la bomba que había sobre la cabeza. Qué bien lo ha hecho Impact. Sí señor, me ha gustado ese detalle. Te digo que ha sido doble teleport de Energy. Uy, Yellowstar. Cuidado aquí. No creo que lo vaya a perseguir más, pero no tenía mucho manaje. No, no, porque no llegaba el equipo de Energy. Uy, Bersen. Doble ping ahí. Doble ping, bien colocado, muy centrados, pero uno de ellos lo van a quitar. Y qué bien, la verdad, me ha gustado mucho, mucho el detalle de Impact, sabiendo que tiene la bomba en la cabeza y esperando a que explotara para dejarle kill a su compañero y teniendo en cuenta que Doublelift ahí no iba a salir vivo. Bastante es que Yellowstar ha sobrevivido. Vale, por Bersen, le busca con el local, la esternación directamente al tornado que pasa por encima. Impact que lo estampa a la que le están pegando y Bersen que castiga mucho a Kokun. Cuidado con él, Kokun, no Impact. Sí, 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 impactaba de hecho. Si bien tenía el ultimate y de todas formas no lo ha usado sobre el support, le ha dado la velocidad y sabía que con eso era suficiente. Buen control de ese Zilean y el caso es que Bersen se ha terminado yendo al pozo, que es lo que importa de esa jugada. Bersen siendo molesto zoneando con las bombas, ahí está. No lo ha limpiado, de hecho se ha quedado sin prácticamente la mayoría de súbditos, eso sí que se los lleva. Botas de penetración mágica para el mid laner de Energy, un Energy que está dando otra cara, pero Bersen que sin embargo gracias al farmeo especialmente sigue por delante. El rojo que se lo van a dejar a bueno de Altec que en esta partida tiene que hacer la del carry, de momento tiene menos farmeo que Dublitz, es verdad que no es mal farmeo, 180 minions, minuto casi 20, está bien, pero claro, en momento Dublitz que también va a hacer carro, va un poquito mejor, Bersen también y Hansen muy por delante de Impact, la verdad es que los farmeos de Team Solomix son excelentes, de los tres, muy bien. Hay que decir que aunque no sea un carry brutal en el game, que Lucian esté fuerte ahora mismo le permite a GBM escalar contra el Kiko. Mira esas trampas, esto es lo que te permite hacer Kaelin, si os fijáis en el detalle, te pones el dragón, pones las tres trampas y si queréis, venid, que tenemos el control de la situación absoluto. Dragón para Team Solomix y para esto sirve Kaelin. Tiene Energy, no? Sí. Hombre, está claro, Podían haberse aliado además con el gmail de GBM. Vamos a ver qué pasa con ese stun, el sacrificio desde lejos, Yellowstar explota, kill para GBM, a ver qué ocurre ahí, parece que quiere seguir defendiendo. Se defienden como pueden, Moon que tanqueaba esa torre y se queda algo tocado, se está haciendo el back double lift. Así que nada, teniendo en cuenta que han explotado Yellowstar, me parece a mí que con la siguiente oleada esta torre está lista. Totalmente. Al final, fíjate, es eso, venden el dragón a cambio de poder hacer lo que han hecho ahora. Puntarse, ¡Oh! ¡Vaya stun! Es lo que quiere que es. Tiene que salir con el flash, bien, se han apuntado de morir, GBM que se lleva otra kill, el Cocón es bueno, Moon que puede morir ahí. ¡Oh! Buen ulti allí, GBM muy rápido, reviviendo a su compañero, la torre de tier 2 que puede caer, cuidado con impact, que entra, hasta la cocina, contra doble lift kill para Altec, Hauser que más vale que se vaya, torre de tier 2 para Energy, que bien lo está haciendo GBM con los stuns. Oye, Energy, da otra sensación, y también ese tick que al final lo están rentabilizando. ¡Uy, Hauser! A ver qué pasa con Hauser, se defiende como puede, Yellowstar, pero es demasiado daño, el que va a recibir, el ulti es bueno para defenderse, es que se la lleve con el Rappelmoor que se lleva la kill, esa Q es buena, doble kill para Altec, qué buena Q tiró, y al final es un ace sobre Team Solomid, otra torre de tier 2 que va a caer, gritos de Energy, 10-0, todavía no han matado a nadie, han tirado 5 torres, perdón, 3 torres, pero no han matado a nadie. Y suerte lográndolo con GBM, y también incluso ahí no tenía ultimate GBM, pero Impa se mete hasta la cocina, tanquea y se salva con el escudo de Janna, mucha proyección, Altec, que además estaba pegando, pero es que esa doble bomba de GBM desde el lateral condena a Ben Skeren, siento que sale con el destello, pero a cambio vende a Jersen, como combina en el CC, lo veían clarísimo, y Moon, que muere, se lleva la ultimate de Haunter en toda la cara, también tenía canalizada la de Dobley, pero revive con 1500 de vida sin ningún problema, y pagaba el pasito hacia adelante, y Altec se llevaría la kill sobre Dobley, de una forma muy sencilla, 4-0, 4-0 la de carry. Y 3-0-5, que va GBM, tenemos a Impact luchando contra Haunzer, cuidado porque se tira el Jumbo, el bueno de Haunzer, aparece Altec, también puede matarlo, sale con el DAT, van a buscar bajo torre, Altec que salta, solo va a impactar la Q, pero la torre de Tier 2, que como no vengan a defenderla, va a caer a acto seguido, ahí lo tenemos. El ultimate para limpiar, pero no ha sido suficiente. No ha podido limpiar, además yo creo que podrían haber tanqueado incluso un poco, Moon y Impact están muy fuertes, Altec recordemos que todavía tiene ese sacrificio, así que a ver si lo usa para el combate o para incluso pusear alguna oleada, probablemente se lo vaya a guardar, porque con esa Q puede limpiar muy bien, el Beskeren, si os fijáis buscando, hay un pseudo flanqueo extraño para meter a un Kokun, que no creo que le sirviera de nada mientras Poppy esté cerca, vaya personaje, ahí con la piruleta, mírale, la bomba la lleva puesta, a ver si salta, otra bombita de JVM. Para que sea un poco más molesto, le pones la bomba. Encima, ¿sabes? Te viene la Poppy con la piruleta, con cara de loca y con una bomba en la cabeza. Al menos ya tiene menos cara de loca. Mira, mira cómo va, salta directamente contra Dubriff, el sacrificio que comentábamos, se queda muy, muy solo, Impact, tiene que intentar escapar, ahí nos hacen el zoom, Impact que se ha pasado de listo, de todas formas JVM que tira el ulti, cuidado con esas bombas, el Beskeren que utiliza el Rappel, pero Impact que parece que lo van a matar, sale con el flash, no, tanquea la torre, y vierse con el láser, no van a matar a Impact, y JVM que no deja que muera nadie. Suerte matando a alguien, acuérdate. Y mira que Impact se ha pasado ahí bastante, eh. Impact está loco, y si le das un equipo para que se vuelva más loco todavía, el pobre se lo pasa bien. Es verdad, y con ese brillo es que prácticamente contra cualquiera que salte, en fin, y otra vez, la bomba y el daño casi se llevan a doble. Pero es que no ha sido solo el ulti, es que el stun, triple, y porque el Beskeren ha sido triple, o doble, creo que ha sido tres, y el Beskeren que con el Rappel, lógicamente, desaparecía con una de las bombas, para quitar un poco de daño al equipo, pero lo de JVM está siendo un espectáculo en esta partida. Mira que objetos se acaba de hacer. Protección de la Legión. Porque puede. Es un support ahora, o sea, mira lo que hace el support. ¡A la Yellow Star! ¡Bajo! Un support que, primero, ha hecho mucho daño, pero segundo, también te digo que la utilidad ahí para sentenciar a Yellow Star, que ha perdido por el mapa totalmente, 0-4-0. No sé qué estaba haciendo ahí. Sí, una cosa... Hombre, sí sé lo que estaba haciendo, pero no lo estaba haciendo bien. Pocas veces vimos a a Fnatic por detrás. A ver qué pasa con ese gocún, que es bastante bueno el aser desde lejos, y se tiene que tener al ulti. A ver si sobrevive a esto. Ante con el sacrificio, consiga alejarnos, él está el escudo, después quieren que salta. Lo estampa, Impact sale con el rappel, mientras tanto se mantiene muy alejado. ¡El ulti! Se pone delante de Altec, lo hacía bien, Dobley también desde lejos, pero se ha quedado sin mana. Siguen persiguiendo, Bielsen que flanquea. A ver si el aser que podría dar a todo el mundo, bien zonedos. De todas formas, Bielsen que buscaba el stun, y cuidado con directamente la rotación en la calle central. Moon que llega muy rápido, pero no puede pasar, no van a dejarle. De todas formas, no tienen minions. Carries y no tienen nada. Además, solo uno menos, Yellow Star que ya llega después de que lo mataran. Y esto, que podría haber sido la primera kill. Fíjate, si nos ponen la repetición, JVM, mientras escapaba, daba el pasito atrás todo el rato, porque no quería que le diera el kokun y Svesqueira no ha sido muy listo esperando. Al final, lo ha cogido perfectamente y ha forzado esa situación. Entre el último y luego se ha puesto el escudazo. Uy, menos mal. Y Pagba ya con los ojos inyectados en sangre, eh. ¡El que llega es Moon! A ver si busca el lockup, que impacta con el picuchillo solo para acercarse más. Bueno, el dicho impact va con la cara de loca de Poppy Piruleta. ¡Qué miedo da este personaje! Sobre todo la skin antigua. La skin no, el Splashart antiguo de Poppy Piruleta, eh. Imagínate a impact cómo está la partida con la cara de ese Splashart detrás tuyo, con una bomba de JVM, riéndose a lo lejos con su antifaz. Madre mía. Lo peor es que lo tengo en la cabeza. Que lo tengo en la imagen. Era muy fea, eh. A mí cuando me decían ¿Cuál es el personaje más feo? ¿Urgot? Bueno, no sé yo. ¿Has visto esa Poppy? Ahora ya lo han arreglado bastante. En League of Legends, igual que hay una comunidad oculta que juega dominión, hay una comunidad oculta que se dedica a poner la cara de Poppy Piruleta en los Splashart de los otros campeones, ¿verdad? Sí. Alguna vez lo he visto, sí. Alguna vez lo has visto porque yo lo spameo de vez en cuando. Claro. Por cierto, lo de impact impacta, os juro que no lo digo aposta. Es que siempre digo impacta porque es un verbo que viene bastante bien cuando algo impacta o cuando algo colisiona. Pero con impact, es que cuando se me va, pues lo digo también. ¿Qué vamos a hacerle, señores? Un dragón para el equipo de Energy que curiosamente solo es el primero. En ese sentido, habían dejado todos para TSM. Y ahora a ver qué tal se les da el asedio a las torres de Inhibidor. Si van a buscar el Nasser o qué demonios. Porque ahora es el momento en que con toda la ventaja tienen que conseguir abrir la partida. ¿Alguna vez le han puesto la cara de Poppy Piruleta a Urgot? Sí. Eso creo que es lo más feo que puede existir, ¿no? Sí, te lo puedo pasar. Ahora mismo no porque lo tengo en el otro PC, pero sí. Vale, vale. Un día me lo enseñas. Si no, se la pongo yo. Y la de Cilean la hice yo para... Esa sí me acuerdo. Ahí tenéis a Yvian, quitando el ping. Con bastante... ¡Uy! La que le pueden liar al estarle de búsqueda directamente a Moon con ese knock-up. Yellowstar que tiene que saltar, tira al ulti defensivo. El resto de Team Solomid que se defiende como puede. Impact llega por la zona. Esto es bueno por parte de Bierser. Cuidado con ese laser. Moon tiene que escapar. Impact recibe bastante daño. Hauser pegando todo lo que quiere. Pero el daño no es ni de cerca suficiente. Y el equipo de Energy que se va a dar la vuelta. Moon que se hacía el back. No van a dejar que lo haga. Moon que puede irse cuando quiera mientras tenga ulti. Lógicamente va a volver muy, muy rápido a la situación. Mismo con Yvian que realmente tiene el teleport todavía disponible. Mira, es que... Tenía visión de ahí. Habrá sido posible y picaba algún incauto, supongo. Ahora mismo está muy fuerte. A ver qué demora. Y a Yellow Star que se la puede liar otra vez. Moon que le buscaba. Salía perfectamente con el flash. De todas formas, el Kukun no empata sobre Moon. Altec por la zona. Y Yellow Star que parece que finalmente se va a dar la vuelta. Energy que quieren ganar posicionamiento de jungla pero no parece que tengan suficiente para buscar el Nashor. Y Team Solomid que ni se acerca mucho ni termina de irse de la zona. Así que la situación está así mientras lo que hay abajo es una oleada brutal de minions. Ahora mismo van a empezar el Nashor. A Yellow Star lo veo perdido. Es cierto que quiere ganar la visión de las zonas pero la mucha de veces se da la vuelta y busca a Esbesqueren a ver si hay noca. Se lleva el Kukun en toda la cara. Moon tiene que escapar pero llega Poppe y Piruleta. Y cuidado aquí con Altec y su sacrificio sobre Yellow Star. El flash de Altec y consigue la kill. Volvemos arriba. Hansa recibe bastante daño. Sale con la bomba. Es a Kukun y Pata de Altec y Pirxen que quería borrar el carry. El ulti de Dobley se pone adelante con Kukun. Qué bien lo ha hecho. Como Pedro por su casa va el tío y para que salta sobre Dobley lo puede intentar matar. Extenuación sobre él. Le queda poquito Esbesqueren con el rappel que no salte. De todas formas la kill de GVM va a caer sobre Dobley. Pirxen flash contra la pared. Busca el stun pero lo coge perfectamente y va a ser kill para Impact. Y Moon se salga. Escapa finalmente Esbesqueren. Haunter también con poca vida y GVM que no quiere que escape. Esa bomba se la lleva. Sí, bien. Desde luego. Qué tocaditos están, eh. Están. Está tanqueando Impact, pero... Yo creo que no ha jugado una partida más divertida en mucho tiempo. Se está metiendo donde le salen las narices y lo matan. Bueno, pues no pasa nada. Está GVM para salvarme el vellejo. Siempre preparado el midtainer para resucitar a esa popi. Qué terror, qué miedo y al final pelea Ignashor para Energy. TSM. Ahora el midtainer tiene que estar muy frustrado. Y fíjate que Antex se dedicaba. Se entretenía con hielo. Están es que se podía permitir dedicarse a intentar matar al support. Cierto que el... el... Dash no era el mejor. Tenía que gastar el destello. Pero luego llegaría... Gersen le tiraría todo. Impa que se dedica a... GVM le pone la bomba. Salta. Lo matan. Pues resucita. Otra bomba. Y ahora Impa va a volver a salir y Gersen contra el muro. Y al final el midtainer que gasta el destello. Pero no consigue sobrevivir. Intenta matar a Moon. Pero no era suficiente. Y GVM. Y la velocidad. Y esa bomba ciegas. Que el Bensker recoge. Perfecta. Es que lo que hace es... Te tira la bomba y si escapas por ahí coges la bomba. Si no te voy a cazar. Elige. Una de las dos va a ser tu muerte. Por cierto, lo comentaba en el chat que no lo habíamos dicho. Estandarte de mando para GVM, eh. Hombre, siendo el midlaner... Siendo un Cilean para empezar me parece la opción más lógica que hacer con esa protección de la elección. Pero también te digo que está como una regalera. Tenemos la línea de trampa. Mira el impact. Te quito las trampas y me da igual tu equipo y tu torre. Y ahí llega Moon. El combate que empieza. Cuidado con Jelostar. Nobelis que explota. El sacrificio es bueno por parte de Altec. Otro más que cae. Madre mía, qué paliza les están pegando. Esbeskeren que intenta escapar. Se lo va a llevar con Kul con un auto-attack. Se lo quiere dejar de todas formas. Es simple que el que lo recoge. Jelostar que tiene que intentar escapar como puede. Tanto él como Biersen que no pueden defender. Esto el inhibidor que cae. Y Energy que es muy posible que sea con la victoria en estos instantes. Ahí está la torre. 31 minutos de partida. Cae tremendamente rápido en Energy todos juntos. Todos seguros. Se ven fuertes. No han muerto ni una vez. Confían en GVM. La torre que cae. GVM con las bombas. Cuidado con Biersen. Boom. Otro más que cae. Alte que es legendario. El Nexo que revienta. 19-0. Pero Energy gana. Mira, mira, mira. Y yo que estoy preocupado porque todos los puntos que me ha dado Impact me los está quitando Biersen. Tú lo estás preocupado siempre por todo. Sí, sí, sí. 0-4-0 ha terminado el midtenet. 0-4-0. Es que ha sido desastroso. Y Jelostar, ¿cómo ha terminado al final? 0-5-0, creo. El abrazo normal y habitual en Energy después de una partida buenísima. Lo decíamos, es muy importante para ellos la victoria después de la partida mala de ayer. Y ahora mismo es que han sorprendido, han llevado un plan y han pasado por encima de TSM. Incluso, es que es de esa partida como te digo, que no solo estás concentrado, es que se notaba que se lo estaban pasando bien. y si JVM sonríe, son buenas señales. Si se duerme antes de la partida, parece que no. Parece que no. El team solo mide aquí, que saben que acaban de ser vapuleados. Saludo cordial con los chicos de Energy. y ahí tenemos precisamente los jugadores saludando a las masas, a sus fans, que están muy contentos porque yo creo que se han divertido con esta partida muchísimo. Ahí tenéis a IMPACT. No se deja ni uno. Se han dejado algunos a la vuelta. A ver si le choca a este. ¡Eh! Por ahí. ¡Oh, eh! Mira qué contento. Se la ha pasado bien. Estoy de acuerdo contigo. Ha jugado muy bien. Después del campeón de ayer, pues obviamente, ahora, mucho más contento y las cargas de TSM muy largas. Ayer ganaban a Cloud9, pero hoy, han recibido un repaso de esos que, que te deja con malas sensaciones. Porque no puedes hacer nada. Porque cada vez que se han tirado, cada vez que han intentado cazar a alguien, este señor, lo volvía a la vida y se acabó. Qué bien energía hoy. Es que me ha gustado mucho. Sí. Tienes a Alce, que se ha hecho buenos sacrificios, pero realmente, no ha hecho falta carro vasto de carry al final de partida. Es que GBM ha hecho mucho daño también. Pero, en fin. ¡Vaya partida! Vaya dos partidas. Me está gustando mucho Norteamérica. Me está gustando, os lo tengo que reconocer. Me lo pasé muy bien también con Europa. Ya sabéis que esta semana he casteado todo. Pero, en Europa me lo pasé muy bien, pero Norteamérica nos dejan partidas interesantes. Esta ha sido una. Vamos a ver cómo va avanzando el día, pero, desde luego, Energy necesitaba esto. Porque en Team Solomid, aunque hayan perdido, saben que tienen esa proyección, saben que están mejorando semana a semana. Pero en Energy todavía no habían demostrado nada. Habían conseguido victorias, habían tenido una victoria gratis contra Ecofox, pero les faltaba demostrar que podían contra un equipo fuerte, contra Immortals no pudieron hacerlo. Y yo creo que esto les viene muy bien. No creo que Team Solomid vaya a hundirse. Y sobre todo, después de la... Pero Energy sí se podía haber hundido. Es dura. Sí. El equipo de Energy. Es verdad. Bueno, no teníamos entrevista en la partida anterior. Veremos en esta sí. Yo creo en esta sí. Yo creo porque Rivington nos mira con ojos de entrevista. Ahí está. Bueno, aquí estamos con Moon. Primero de todo, enhorabuena por esta primera... por esta victoria. Esta partida ha sido muy rara porque teníamos un Zilean medio. Y esa pop y al suciedad... ¿De dónde viene esta composición? No sé si otro equipo jugó Zilean o si GBM pensó de eso. Y jugamos Zilean y pensábamos que era súper fuerte. Pensamos que Zilean está muy fuerte. Además, GBM lo maneja bien. Así que hemos tenido un trap donde hemos conseguido lo que hemos querido y así la partida ha sido muy bien por eso. Dice que Zilean con Rek'Sai y Poppy es muy bueno porque puede seguir los engage y meterte hasta donde quieras. Bueno, ayer tuvisteis una derrota muy dura y hoy os habéis visto muy fuertes. ¿Cómo habéis conseguido recuperar la confianza para esta partida? Dice que pensamos que ayer hubo un montón de errores de mi parte para ser honesto y cuando hemos trabajado pensamos que tenemos un nivel bastante bueno y hemos recuperado la confianza de cara a esta partida. ¿Dónde os pondríais en la clasificación ahora mismo? Dice que creo que somos top 3 pero todo puede cambiar en las próximas semanas. Nadie sabe exactamente cómo están las clasificaciones semana tras semana y eso es fascinante. ¿Cómo es dentro de la partida y fuera de la partida con un equipo tan mezclado? Dice que fuera de la partida es muy divertido. Y que además el inglés de Impact es realmente bueno y en partida a veces la clasificación se complica un poco porque se mezclan los idiomas. Decía de una forma clara, decía si voy a morir decídmelo en inglés pero parece que hay algún problemilla todavía con ese aspecto. y dice que a veces dicen algo se meten a divear Impact se muere y Moon se da cuenta que es que estaban diveando y dice eso hay que decirlo en inglés. Y ahora le pregunta por la semana que viene dice que van a intentar entrenar mucho esta semana y venir fuertes. Un pequeño problema eso de la comunicación que nos reflejaba Moon supongo que es algo que les pasó mucha factura ayer o contra equipos tanto como a Immortals. Eso es algo que afecta a todos los equipos que... Yo imagino Hong Kong habla coreano JVM habla coreano aunque JVM habla inglés e Impact según ha dicho el inglés que tiene ha mejorado bastante. Ha mejorado mucho, sí. Pero al final tenderán a hablarse con su lengua nativa y por eso se liarán. Yo creo que sí, hombre. Cosas que trabajan. Me imagino que es algo en lo que puntualizarán mucho los equipos porque no es el primer equipo que trae coreanos o en fin tiene problemas de comunicación y creo que es algo que tienen que trabajar activamente en la semana ya sea palabras clave muy rápidas y sencillas que usar lógicamente mejorar el inglés pero yo creo que es eso más cosas en plan la palabra dive que yo creo que la pueden entender todos back, miss en fin ese tipo de cosas y cuando vayan solucionando esto será mejor para ellos en un equipo en un equipo que quiere rendir al máximo nivel necesitas algo más que decir back time claro, sí eso está claro pero bueno eso es algo que irá mejorando es que eso se vio en los equipos chinos el año pasado en el mundial cómo se la pegaron todos porque en China estaban todos con la misma situación pero cuando se enfrentaron contra equipos que tienen una comunicación fluida ahí ya se la pegaron se la pegaron bastante bien pero bueno yo creo que se ha podido referir a esa jugada en la que Impact diveaba solo y JVN se daba cuenta tarde y entraba con el ulti es que yo pensé que ahí la había liado Impact pero por lo que ha dicho él igual no lo sé si es de hoy de ayer o una jugada de ejemplo puede ser pero vamos bastante me ha gustado eso cuando se tira Impact muere y entonces es cuando me doy cuenta que quieren divear pues hablar de esos problemas de comunicación y de todas formas ganar las partidas y hablar así de claro de los problemas ha sido sorprendente es que es un problema grave es un problema que tú escuchas y dices la madre que les parió aquí en la LCS que diveé uno y no se ha entrado el otro la mayoría de equipos hubieran dicho si bueno tenemos que mejorar temas de comunicación pero ellos lo dicen si es verdad pero Moon no se ha cortado mira como le ha dejado la kill aquí ha sido súper bien hecho parte de Impact es que se metía donde quería ahí diveo fácil contra doble lift antes que se llevaría la kill lo mismo Impact lo paran pero la doble bomba metes el stun llega Moon para seguir con la cadena de CC Impact sigue a lo loco es que fíjate está como una regadera y ahora le va a poner el escudo yana y se va a salvar esta es a la que me refería yo que se ha pasado ahí un poco Impact contra el mundo saca doble lift de la pelea ahí lo stunean pero llegaría a tiempo JVM para meter el ultimate y la doble bomba Impact resucita sobre la trampa es verdad que sigue estando en problemas pero con el destello saldría y al final no moriría porque si ese no ha conseguido una sola kill en toda la partida no han matado ni una vez no sé ¿cuánto ha sido al final? lo he dicho no sé 18 o 20 llevan 15-0 pero luego ya no sé han sido bastantes bastantes kills y en fin hacía mucho que no veía a Team Solo Mid yo os recuerdo haber visto a Team Solo Mid no matar a alguien en una partida no, si han matado 3 o 4 pero no contaban eso no cuenta eso no cuenta este año lo habíamos visto con los inmortales y estaba comentando por el chat que los verdaderos inmortales son estos en esta partida pues con Cilian sí la verdad es que JVM se ha encargado de que así fuera en fin mira 19-0 comentan por el chat 19-0 19-0 de Dream ¿cuánto fue la de la de Immortals? de memoria yo creo que eso no lo vamos a sacar la partida de Team Impulse que les ganaron sin que les mataran ni una vez sin que les tiraran ninguna torre y sin que les quitaran no me acuerdo pero es que fue una paliza fue una paliza creo que no fue tanto pero bueno nosotros vamos a hacer una pausita señores y volveremos con ese Dignitas contra Cloud9 nos falláis que seguimos con el César norteamericana hasta ahora hasta ahora